No quisiera aceptar Lo que esta noche me ha pasado Tanto amor y tanto cariño Tenía yo para ti Me encuentro en solo un instante Que mi ilusión por ti Dañaste sin querer Y un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que nunca te tuve Y te perdí Que triste eres Enamorarse De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Pensé realizar Y hoy que te grito Que te amo Me dices Perdóname Perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Yo no te quiero Perdóname Yo no te quiero Ya no te quiero Perdóname, perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Perdóname, perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname